¿Qué tal? ¿Cómo andamos? En este vídeo vamos a resolver una operación combinada que tiene fracciones, potencia negativa, raíz. Generalmente lo que tratamos de hacer en una operación combinada como esta es primero separar en términos, identificar si cada fracción tiene denominadores comunes o no y realizar las cuentas pertinentes. En este caso necesitamos un denominador común, en este caso el denominador común es más fácil de ver o por lo menos lo que me parece a mí ahora. Recuerden que el exponente negativo tiene una característica, esto que está acá adentro va a dar una fracción. Pensemoslo así, si ustedes tienen a sobre b todo elevado a la menos 1, esto es lo mismo que tener b sobre a entre paréntesis elevado a menos 1. Por ende cuando tienen elevado a la 1 da el mismo número adentro, pero bueno para que no se olviden que tener un exponente negativo y una fracción adentro lo que me hace es dar vuelta a la fracción. Bueno vamos a encontrar el denominador común acá, en este caso el 5 y el 3 son números primos, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 5 por 3 vamos a poner 15 y luego vamos a poner 6 más 5, todo esto entre paréntesis elevado a la menos 1, porque no se puede distribuir la potencia negativa cuando hay una suma. Recién cuando resolvemos primero el paréntesis podemos aplicar esta propiedad. Por si ustedes no se dieron cuenta, 5 por 3 da 15 y después hay dos caminos o hacen 2 por 3 y lo ponen en el primer lugar y después 5 por 1 y lo ponen en el segundo o lo que hacen es 15 dividido 5, 3, 3 por 2, 6. 15 dividido 3, 5, 5 por 1, 5. En cualquiera de las formas está bien. Ponemos más 1 medio por y acá el 25 es múltiplo de 5, entonces nosotros lo que podemos hacer es a la fracción 2 sobre 5 expresarla de una manera en la cual tenga un denominador 25 al lado. Es encontrar un denominador común para no multiplicar estos dos, porque en este caso no es necesario. Entonces, si se ponen a pensar 25 es el denominador común o es el múltiplo común menor entre 5 y 25. 25 dividido 5, 5, 5 por 2, 10. Más 25 dividido 25, 1, 1 por 6, 6. Bueno, acá efectivamente me da 11 sobre 15, todo esto elevado a la menos 1, más 1 medio por y acá nos queda raíz de 16 sobre 25. 25. Ya casi llegando a la parte final, acá lo que hago es distribuir la raíz y acá lo que hago es dar vuelta la fracción. Me queda 10 sobre 11 más 1 medio por raíz cuadrada de 16, 4 sobre raíz cuadrada de 25, 5. Y acá en esta parte final, nosotros podemos multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador o simplificar. ¿Cuándo se puede simplificar cuando hay una multiplicación? En este caso 4 dividido 2, 2, 2 dividido 2, 1. Entonces multiplico 1 por 2, 1 por 5 y lo que me queda es esto, 15 sobre 11 más 2 sobre 5. Lo voy a seguir por allá arriba y ahí sí voy a, como denominador común, voy a poner la multiplicación entre el 11 y el 5. Pero ustedes me pueden decir, ¿y por qué acá no lo hiciste? Porque acá identifiqué que este era múltiplo de este. Acá en la tabla del 11 o en la tabla del 5 no existe ningún número que multiplicado por 11 me dé 5 ni ningún número multiplicado por 5 que me dé 11. Entonces hago 11 por 5 que da 55 y luego hago 15 por 5 que da 75 más 11 por 2 que da 22. Esto da 97 sobre 55 que es el resultado que necesitábamos luego de hacer el procedimiento paso por paso de una operación combinada que, bueno, tenía potencia negativa, raíz, fracciones con distinto denominador. Lo que nos hizo un poco más fácil toda la operación es que todas las fracciones eran positivas. Si hay fracciones negativas ahí puede complicarse un poquito. Bien, espero que les haya servido. Como digo siempre, ante cualquier duda, sugerencia o comentario déjenlo sin ningún problema. Un abrazo grande. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias!